Me hicieron responsable de esta tormenta. Está bien, yo asumo esta responsabilidad. La acepto. Como ya he dicho, tomo esta responsabilidad y quiero aceptar esta responsabilidad. Quiero subir por el camino nuevo para reorganizar la FIFA juntos con ustedes. Esta declaración fue antes de conocerse la decisión del rey, del príncipe jordano que le daba la reelección a Joseph Blatter. Pero, Joaquín, uno también se pregunta qué debería hacer Blatter para limpiar a la FIFA de estas corruptelas y ganarse la confianza del público. Bueno, pues yo creo que el primero que tendría que haber renunciado a la carrera por esta presidencia es él, porque todos los escándalos han sucedido en torno a personas de su máxima confianza. Creo que lo tiene difícil. El que haya ganado hoy las elecciones no significa que pueda agotar los cuatro años. Hay un conflicto tremendo en toda Europa. Hay un conflicto que nace de Rusia, de la voluntad del presidente Vladimir Putin de reconstruir, digamos, lo que era el antiguo bloque soviético. Rusia ha invadido territorios de países vecinos, como es el caso de Ucrania con la península de Crimea. Esto no gusta a las grandes países de Europa, especialmente a Inglaterra, Francia y Alemania, tampoco a España. Y tampoco gusta, me imagino, mucho en Estados Unidos. Y con toda la razón, porque al final está invadiendo países o pedazos, trozos de países que se quieran exionar. Creo que esto es un conflicto que puede ir más allá del deporte, que puede romper estas fronteras. Y creo, sinceramente, que el problema de Blatter no es que le voten 133 o 109 o 114, es lo de menos. El problema es que tiene graves problemas con los principales dirigentes del mundo, con David Cameron, con Angela Merkel, con la administración norteamericana, también con el presidente del gobierno español, en fin. Tiene un verdadero problema y un frente abierto por su alianza con Putin, extraña, que nadie acaba de comprender.